Bueno, ya tenemos aquí a Manuel que nos va a contar, tenemos cuatro postres en la mesa. Bueno muchachos, para terminar la noche, creo que la mejor parte para muchos es el dulce. Por allá tenemos un tradicional cheesecake con un poquito de arándanos por encima, con un syrup también de arándanos. Por acá tenemos un crème brûlée de Nutella. Por acá tenemos una pavlova casera, rosadita, todo hecho acá al momento con la pavlova. Y por allá tenemos un dulce de leche cake, que es una tortita caliente de dulce de leche con un helado de coco encima y syrup de caramelo. ¿Pero qué lo disfrutó? ¡Este es el momento serio! Aquí se ve quién es quién. Claro, gracias Manuel. Gracias Manuel. Bueno, al ataque. ¿A cuál es? No, no, no. Sí, piquen, piquen. Sí, piquemos, piquemos. Este es espectacular, la crème brûlée. No, 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 pues dale. Y este es de dulce de leche. No pasa nada, no pasa nada, porque se derrite eso. La pavlova, yo quiero probar la pavlova. Claro, mi amor. La pavlova. La pavlova hecha en casa. Mira esa. Mira, esa parte de abajo, que la trae de la señora Miriam. A esa parte de abajo, en el valle se le dice suspiro en Colombia. ¿Ah, sí? Sí, la pavlova, sí. Qué mellene. Aquí pasamos de leche. Pero es que esto es más elegante que las fresas con crema. Prueba esto. Dios mío, ese sabor. Fue el brûlée de Nutella. Imagínate tú. En medio del dulce, yo quisiera aprovechar este bloque para que, primero Patricia, nos hables de la fundación que tú, que tú, bueno, lleva a cabo ya hace tantos años. Veinte. Yo sé que son un montón de años defendiendo, protegiendo, queriendo, ayudando, cuidando a tu etnia, Guayú. La fundación se llama Guayú Tala. Guayú Talla. Talla. Que significa soy Guayú. Soy Guayú. En Guayú. Y, bueno, podemos contar muchas cosas, pero aquí, gracias por darnos este espacio para poder hablar un poquito de la fundación. Bueno, nosotros sí comenzamos nada más hace 20 años ayudando a la comunidad Guayú con una escuelita que después creció y fueron 3.500 niños, más escuelas. Pero a medida que fue cambiando la situación, pues mucho de lo que estamos haciendo estos últimos años es la ayuda humanitaria. Y el año pasado se ayudaron a más de 140.000 personas, porque no es solamente en esa zona, ya estamos en toda Venezuela, e incluso otros países. Pero aprovecho la oportunidad porque nosotros sabemos que cuando hay situaciones que necesitan ayuda humanitaria, eso, la ayuda dura un poco tiempo. Y nosotros estamos muy conscientes en la fundación que tenemos más o menos dos años para hacerla la fundación sustentable. Y como parte de eso, bueno, hemos adquirido fincas y la condición es que todo lo que entra en esa finca, son cinco proyectos, tienen que ser sustentables. Agua, agricultura, cocina comunitaria, un pequeño hotel y una escuela vocacional. Y ya estamos, bueno, ya estamos bastante adelantados. Y aprovecho la oportunidad, si están en Maracaibo o tienen gente que está en Maracaibo o incluso si quieren hacerlo desde acá también se puede. Entonces, nosotros, el proyecto de agua, vendemos agua en el norte o en Maracaibo a precios que son 35 dólares, que es lo que cuesta un camión normal y todo el mundo la necesita. Es agua A1, no te la tomes, pero podrías tomártela, aunque no lo recomendamos. Y el servicio al consumidor es fabuloso por cada camión que nosotros vendemos, cada camión de agua que repartimos. Entonces, el camión vende en Maracaibo y al mismo tiempo estamos repartiendo agua en los hospitales, en los ambulatorios, en las escuelas, en los ancianatos. Para quien lo necesite en las instituciones, nosotros repartimos agua. Entonces, como todo el mundo en el Zulia, en Maracaibo, todo el mundo tiene que comprar agua, si tienes un restaurante, si tienes un taller, si tienes un banco, si tienes tu casa y necesitas comprar agua, cómpresela en la fundación que es precio 35 dólares, que es lo que cuesta, incluso menor que lo que está en el mercado. Y con eso estás ayudando a mucha otra gente. El proyecto solamente del agua, cuando tengamos seis camiones, y no te estoy hablando de la agricultura y todo lo demás que ya están dando, ese proyecto solo, después de año y medio, cuando tengamos seis camiones, que ya vienen dos más en camino, hace la fundación 100% sustentable, sin hablarte de los otros proyectos. Por eso la importancia de que, bueno, y el agua viene en nuestros pozos. Si hay una persona, por ejemplo, que nos está viendo que está en Maracaibo. En la página web, o incluso tú puedes, de aquí hasta cripto, puedes pagar con lo que sea, en Bolívar, puedes hacerlo en Maracaibo, te damos el, va en la fundación Huayuta ya, W-A-U-T-A-Y-A.org, ahí está toda la... Va a salir escrito acá. Ah, y el teléfono, y el teléfono va a salir aquí, a la altura de la... Vamos a poner el teléfono también para que la gente pueda ubicar. Entonces puedes comprar los camiones de agua, que te digo, que es la mejor agua, viene de nuestros pozos, de nuestras fincas, que es agua A1. Bueno, se la analizó con la universidad, y ese es el pedacito del proyecto también de agricultura que ya empezó, ya estamos haciendo uvas, vegetales, bueno, y toda la escuela vocacional y todo lo que viene. Pero lo más importante en esto, así para resumirlo, necesitas agua, incluso si simplemente quieres donar agua, también puedes hacerlo a través de la página web. O si estás en Londres y quieres mandarle un camión de agua a tu tía, que también ahí mismo puedes llenarlo y se le manda. ¿Camión de agua? Una cisterna. Porque se les va el agua. Que tiene 10 mil litros. ¿Por qué se les va el agua? Sí, nosotros crecimos siempre ahí, sin agua. Entonces todo el mundo compra agua. Entonces, como tienes que comprarlo, pues... Y de hecho, yo aprovecho la oportunidad para darles las gracias a ustedes en Colombia, porque son casi ya dos millones de venezolanos que están allí, y sí sabemos que, bueno, también ha ido una gente tan buena, pero ustedes han sido un país muy solidario para nosotros los venezolanos y aquí dos venezolanos más todos los que estamos aquí, se los agradecemos por todo lo que han hecho por nuestra gente. Bueno, sí, bueno, qué bueno. No solo Colombia, ¿no? Estados Unidos también ha ayudado mucho para que se vean muchos procesos. Claro, porque eso ha sido en Colombia. Pero en Colombia, te cuento también, han ayudado a que esto sea un poco más sostenible. Sí, claro. Y pues yo te felicito por lo que haces, pues tú eres una inspiración. Ahora porque estoy viendo, sigo, Dios mío. Yo tengo muchos sueños entre esos... Un camión de agua. Sí, pueden tener muchos. Pueden tener muchos. No, en Colombia son mucho más caros. Sí, no, son más caros. Pero mira que uno como artista, en realidad, sobre todo, en estos días, tienes como una responsabilidad adicional y es de devolver algo lo que das, pero decir también cómo lo haces, ¿no? Sí. De hecho, conocí a Jesús Guerrero. Saludos, Jesús. Es un tromonista venezolano y cantante, imagínate, que le hemos ayudado con una fundación que tengo que es de educación musical. Wow. Y que apoya los nuevos talentos. Entonces, es sencillo, la gente se inscribe, entra a una plataforma, la educación es totalmente gratuita y para cantantes, pianistas, instrumentistas, compositores. Dijimos que empezamos, fue como tratando de juntar y hacer crecer toda la escena de la salsa y había mucha gente con muchas ganas, pero sin el know-how, digamos, como que no tenían la experiencia, pues, el conocimiento. ¿Dónde está la fundación? Es virtual. Ah, virtual. Tú te puedes grabar haciendo los performances o haciendo los ejercicios y profesores, digamos, o instructores que son productores de artistas como Beyoncé, Arjona, Micelio, Dildío, tal. Te califican y te van corrigiendo dentro del proceso. Maravilla. Entonces, claro, es bello porque finalmente hay una frase por ahí, esa sí, no te puedo decir la cita exacta, pero... El que no llora no mama. No, no. Esa es muy famosa. Esa es parecida, sí. No se parece, pero... Exacto, pero mira. No sé si fue lo que estamos... No, no. No, espérate, pero digamos que... Pero había que decirlo. Exacto. Se tenía que decirse. Funciona para que correamos y eso es fundamental. Pero ponle cuidado. Sí. Si yo te doy un conocimiento en música, por ejemplo, una escala, la escala del do mayor, y tú te la aprendes, es el tejido. No, 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 digamos que es el tejido perfecto porque cuando hay un intercambio, si tú tienes un pan, yo te doy 20, no sé, 20 centavos, digamos, yo me quedo sin los 20 centavos, me quedo con el pan, tú te quedas sin el pan, con el 20. Pero si yo te explico la escala, tú te quedas con la escala y yo también. Claro. Entonces, es como el tejido... El conocimiento. Exactamente, el tejido que funciona y que es perenne. Perdón, que no muere, perdón, que no es perenne. Claro, claro. O sea, como que siempre está ahí avanzando. Entonces, mi fundación se llama La Puerta Music. Estamos ampliando siempre, haciendo como nuevos contenidos. Qué belleza. Y pues llega gente de todas partes. Ahorita que diste Venezuela. La Puerta Music. No, en Instagram puedes ponerla. Arroba La Puerta Music. Oye, qué bueno. Entonces, como que he sentido que ahora uno, más que decir, oye, tú lo puedes lograr y tienes, es interesante, pero decirlo como es muy especial. Entonces, te felicito por eso, además, porque ayudas mucho. Y pues con esa capacidad de organizar un proceso para decir que de tal año o en el año dos ya es sostenible, es una inspiración gigantesca también. Yo creo que eso es tan lindo lo que estás diciendo y también más o menos lo que estabas hablando antes también de las noticias. Ya hay tantos problemas en el mundo que nosotros siempre tratamos de mostrar imágenes positivas porque eso, la risa, la música y también yo creo que por naturaleza siempre hay como un poco de competencia en fundaciones, gente que está haciendo, yo estoy haciendo mejor que tú y eso ha cambiado también. Ahora todas las fundaciones y las estamos trabajando juntas y el resultado es muchísimo mayor. Es espectacular, claro. Porque todo el mundo atiende algo. ¿Quién quita que con tu fundación nosotros no podamos a lo mejor a 7 mil niños que están comiendo ahorita, gracias a nosotros, al día, no puedan tener esa oportunidad también de desarrollarse más en la música o charlas también para la gente que más lo necesita. A la orden, Pati. Lo hacemos mucho para ayudarles a los niños a desarrollar su inteligencia emocional y a los demás. Nosotros agua tenemos. Sí. Agua tenemos. A 35 dólares. Sí, exacto. El camión de agua va contigo. El camión de agua, sí. No, qué chévere. Qué bueno, qué bueno. Yo te traje mi libro, ya que estamos pues aquí. Claro, claro. Colombia es el culebrero, le tengo para los peones. Ella me lo entregó antes y yo le digo, no, no me lo entregue, entrégamelo en el show. Le puse George, toda mi admiración, con cariño. Tan bella, mi amor, gracias. Y el libro se llama Yo pude, tú puedes, porque si yo, lo que yo le digo a la gente, si yo, que tuve ataques de pánico, depresión, hipocondria, claustrofobia, verdad, era muy insegura, he podido lograr, verdad, tomar control de mis emociones, ser feliz, me quito, o sea, yo ya a mí no, me quedo encerrada en un ascensor y soy yo calmando al otro, cuando yo les tenía pánico. Agua. Entonces aquí en este libro. ¿Y tomas algo? ¿Papé? La pastilla, una cosa. No, no sé. Dejaste las pastillas. Agua. 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 Mira, cuando, y ese es un mensaje importante, con George es imposible, no reírse, pero cuando yo tuve la crisis de pánico, sí tomé, tomé por seis meses medicamento, y es muy importante. Yo siempre le digo a la gente, el médico es el médico, si a ti te duele la muela, vas al odontólogo, si tienes una depresión, estás pensando que de pronto te quieres hacer daño, o que no quieres vivir, tienes que ir a un psiquiatra. Y a mí sí me ayudaron los medicamentos a estabilizarme, pero yo no quería depender de eso, y por eso fue que empecé a estudiar todos estos principios, ¿verdad? De la psicología cognitiva, y me cambiaron la vida, y pude dejar en el momento prudente que tu médico dice, ya puedes ir dejando esto, ¿verdad? Pude dejar los medicamentos. Ahorita solo tomo agua, George, soy muy aburrida. No, pero qué maravilla, qué maravilla que eres así aburrida. Siempre vamos a tener quien nos lleve a la casa. Claro, claro. Me llaman, yo soy muy aburrida. Y no saben cómo me ríen. Margarita tiene que estar incluida en toda la fiesta. En toda la fiesta. Claro, le sale gratis el Uber. Y tenemos un movimiento, hablando de fundaciones, Yo Pude, Tú Puedes, donde los latinos estamos ayudando a latinos con la inteligencia emocional, la salud mental, el problema de salud mental es una epidemia. Y el COVID, sí. Y el COVID lo puso peor. Sí, lo puso peor. Y, bueno, y las noticias y la gente, cuando no es el COVID es su cráneo, cuando no es su cráneo, ¿verdad? Entonces, en el movimiento Yo Pude, Tú Puedes. La gasolina. Exacto. Todo el mundo habla de eso ahora. Exacto. Entonces, en este movimiento nos damos herramientas contando historias y enseñándole a la gente cómo manejar a la loca de la casa, ¿verdad? Para poder tener serenidad, tranquilidad, enfocarse en lo que pueden controlar. Entonces, el que quiera ser parte del movimiento puede serlo en Yo Pude, Tú Puedes, punto com. Ah, qué lindo. Sí. Aquí está el libro. Para que lo vean. Yo Pude, Tú Puedes. Ahí está. La portada es maravillosa y el color amarillo es genial porque el color amarillo siempre comunica muchas cosas. El color amarillo. Fantástico. Así que, me encanta. Bellísimo. Cómo tomar el control de tu bienestar emocional y convertirte en una persona imparable. Imparable. Unstoppable. Unstoppable. Me encanta eso. Me encanta. Qué maravilla. Pero lo voy a leer. Te lo juro, te lo juro que lo voy a leer. Lo voy a leer porque me encanta lo que... Me encanta tu contenido audiovisual. Es extraordinario. Síganla porque, de verdad, van a gozar de cosas muy útiles para uno. De una manera muy llana. No es que te está hablando un doctor que te dice, usted, su cerebro, la parte derecha. Ay, ya me confundí. No me acuerdo nunca para cruzar la derecha. ¿Cómo es que la derecha? Para yo pensar, es muy llano, es muy sencillo, va directo al grano y son tips que son maravillosos. Videos que duran un minuto, 15, 3 minutos, pero en ese tiempo te da una herramienta. Que eso es lo que necesitamos diariamente. Una herramienta que me ayude a miedos, pánico, pensamientos negativos. Cualquier emoción desbordada es dañina, excepto la celebración, como digo yo, ¿verdad? Entonces, miedo, ansiedad, rabia, ira, tristeza, todo eso, estrés. Entonces, ahí están las herramientas. Veinte años estudiándolas, ahí se las puse todas. Claro. Patricia, no me quiero ir sin preguntarte dónde te vamos a ver próximamente. Estás haciendo varios proyectos a la vez, lo cual me encanta, te mereces eso y mucho más. Gracias. Porque has trabajado muy duro para eso. Y sé que, bueno, me encantaría. La última vez que te vi fue en La Llorona. En La Llorona. Y después, o sea, pero me encanta porque me dijiste, estoy haciendo como tres cosas a la vez. Estamos grabando. Tuve que parar por una cosa. Luego vienen más cosas. Cuéntanos, o por lo menos adelántanos algo, el próximo lugar donde vamos a ver, la próxima película, proyecto. Bueno, viene una que se llama Free Dead or Alive. Y viene otra que se llama Maya. Esta es la que quiero que veas. Ok, Free Dead or Alive. Ah, ok. Y viene otra que se llama Maya, que esa sí es muy cercana a mi corazón porque habla de human trafficking. Y lo raro es que yo estoy trabajando en un proyecto que tiene mucho que ver con Venezuela y lo que está pasando allá, desde un punto de vista esperanzador, ¿no? Y de repente me llaman para hacer esta película. Yo no le estaba haciendo mucho caso. Mi hija se llama Maya. Y mi hija va a cumplir 16 años. La película se llama Maya y la niña tiene 16 años. Y es en Los Ángeles. Imagínate. Entonces la acabamos justo de terminar de rodar hace poquito. Y ahorita ya comencé a rodar otra con el director de Blair Witch Project. Oh, wow. Que entonces después me dio COVID y tuvimos que parar. Y ahora me toca regresar dentro de unas semanas para terminarla. Pero estuviste grabando como en Centroamérica o algo así. No, aquí. Ah, aquí en Miami. Sí. No, aquí no. En Los Ángeles. En Maryland. Ah, en Maryland. Maryland, sí. Y ahora me toca regresar. Maya fue en Maryland. No, esa es otra. La de Blair Witch. Y esta es con este director que está muy chévere. Y por ahí viene otra también, pero para no hostigarlo. No, no. Pero estamos muy contentos. Chévere pensar que vienen, tenemos música atrás, pero no pasará. Es porque te pusieron música de fondo. Música de fondo, música de fondo. Pero, ok, Maya y. Maya es la que quiero que vean. Ok. Ah, que se prendió un televisor. Esas cosas pasan. Así pasan. Es emocionado. No pasa nada. No pasa nada. Así es. No pasa nada. No, pero sí. Televisor. No había pornografía. Eso es un tema tremendo, Pati. Cuando. No, es que parece que. Yo hice periodo investigativo en Nicaragua, entrevisté a una chica que le llegaron a decir que si ella quería ir a ser asistente del hogar en México, en Guatemala, perdón, y que le pagaban 700 dólares al mes. Eso en Nicaragua es una fortuna. Es una fortuna, claro. No tengo pasaporte, se lo sacamos, se lo sacamos. Cuando llegan a Guatemala, eran varias chicas que iban de Nicaragua, ella dice que en la parada de buses les ofrecieron un jugo, una Coca-Cola, lo que cada una quisiera. Hasta ahí se acordó ella, se levantó desnuda, en un cuarto, ahí la drogaron y la violaron por creo que dos o tres años. Ella se tira de una ventana a tres pisos, dice no sé cómo no me fracturé las piernas y un camionero la ayudó y por eso ella regresó a Nicaragua. Cuando yo la entreviste la estaba protegiendo la OIM, le tuvimos que tapar la cara, distorsionar la voz. Pero es real, la gente cree que esto solo pasa en Taken, ¿sí o no? Bueno, Venezuela se ha convertido el país número uno en las Américas. Después del tráfico de drogas, el tráfico de personas, lo que más. Ah, pero de nuevo, ¿cómo hacemos para que nuestros hijos lo vean? Y yo sí siento que podemos cambiar el foco y mostrar esto de una manera positiva para que todos lo podamos ver. Porque si no, ya es como, ay, it's too much, ya hay demasiadas, suena muy feo, como quieres dejarlo como algo que esté allá afuera. Y por eso yo creo que es importante mostrar las cosas positivas. Por supuesto, así ya saben qué escogen y cómo siguen. No, y sobre todo no tomar decisiones raras ni por dinero, ni por desesperación, ni por necesidad. Porque esas personas no están pensando en, me va a pasar algo, están pensando en, tengo necesidad de. Claro. Y en eso cubrirla. O va a cumplir un sueño también, es una necesidad o quieres cumplir un sueño. Y ahí se va. De hecho, en los aeropuertos, no sé si en Venezuela es así, pero en Colombia, en el de Medellín, por lo menos, hay varios letreros. Tú vas saliendo y te dices, si te ofrecieron un trabajo en el extranjero, si es demasiado bueno para hacer verdad. Y tú vas siguiendo los letreros mientras vas saliendo a Inmigración. Sí, pues Colombia es fuerte. Como advirtiéndote. Bueno, ay, se me olvidó decirles algo y es que tengo un concierto, además, bueno, hay varios. ¿Cuándo invitanos? Para la celebración de Independencia. Mira, voy a estar. El 20 de julio. Sí, para el 20 de julio, caen tres semanas, pero ese fin de semana voy a estar. ¿Por qué Miami? El 24 aquí en Miami, en el Festival Colombia Tierra Querida, y un día antes voy a estar en Washington, así que también, pues, todos pendientes. Pero aquí en Miami, el... ¿Dónde? En el Chamayami, ¿no? Sí, en el Chamayami Park. En el Chamayami Park. Exacto. Ahí en tus redes sociales, dame tus redes sociales, aunque sale para que la gente, me imagino, que ponga la información allí. Sí, escriban Mauro Castillo en Instagram. Eso no me han falsificado mucho. Sí, sale ahí con un chulito. Soy yo, soy yo. Soy yo. Sí, soy yo. Mauro Castillo. Ya saben, entonces, ese fin de semana, pues, vamos a estar primero en Washington, y después mañana, algún día siguiente aquí en Miami, en Florida, disfrutando también de mucha música. Vienen más lanzamientos musicales, y bueno, voy a escribir un libro y agradecer. Eso, ¿eh? Y aquí salimos todos. Con mi palma. 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 O una canción. Voy a empezar a dar estos obsequios que nos dan nuestros amigos, este, nuestro sponsor, y son realmente espectaculares. Mira, lo primero que les voy a dar es esto. Esto es una botella, vamos a decir, lo logro, problemas motores. Espérate un momento. Te ayudo. Es que esto está como no. Empújalo. Esto, mira. Esto es un aceite de oliva hecho en España por venezolanos que se llama Campo de Saná. Extraordinario. No es este aceite de oliva de la lata esta que penden en el automercado, no. No. Qué bonito. Es mejor y más rico. Y es como para echarle así al pancito. Para usarlo así como para las ensaladas. Es extraordinario. Les voy a dar uno a cada uno. Qué lindo, gracias. Este, como obsequio de haber venido, el agradecimiento de haber venido y ha compartido conmigo esta noche. Yo siempre les digo a las personas que invito que realmente son, oye, muy inspiradoras cada una de sus historias. Pero esta noche me parece redundante decir eso. Me parece redundante porque ustedes han contado historias tan conmovedoras de vida, de cambio de vida, de logros. No todos los días uno se sienta con gente que ha logrado su propio sueño, que lo ha diseñado y que ha ido a por él y que ha logrado tener éxito en ese sueño. Y a mí, yo estoy muy conmovido. Oía cada una de sus historias con detenimiento. Por eso no os doy tanto, porque solo somos. Pero es que lo oía con detenimiento porque es muy inspirador. Y yo sé que hay mucha gente que nos está viendo esta noche que va a decir, oye, yo también quería meterme actriz o hacer esto o hacerme unas fotos de modelaje y nunca me atreví porque siempre me consideré tal cosa. Tenía la loca la casa suelta y la tenía bien suelta. Y empoderaba de mi cerebro. Y sé que esta noche mucha gente va a decir, o yo quería ser músico. Y oye, no, como mí, yo tengo un tío que es músico y me dijo que para qué, que yo no tenía oído para eso. Que de eso hay tanta historia, ¿no? De verdad que me siento absolutamente bendecido porque esto se dio y de esta manera tan bonita he conocido sus historias a profundidad y me siento absolutamente halagado que hayan aceptado venir esta noche. Así que muchas gracias. Vamos a seguir repartiendo los regalos en nuestra gente de Teque Moch. ¡Guau! ¡Eso es todo inspirado! Nuestra gente de Teque Moch, que son tequeños, arepas así congeladas, de avena. Mira, esto es espectacular. Voy a sacar uno para que lo veamos aquí. Este, por ejemplo, es pan de bono. Entonces lo meten en el Air Fryer, Aziza, cero grasa. ¿Chilaquí, chilaqueños? Son tequeños. Vamos a ver si lo logro otra vez encajar. Chilaqueños son con... Arepas de queso. Arepas de queso, que son divinas, con avena. Venezuela no tiene una, una lonchera. Son arepas colombianas. Pesa, pesa. Oyeron, pesa lo suyo. ¡Qué belleza! Pesa lo suyo. Pesa lo que vale. Ajá. Y se llama Too Much. Teque Moch. Ah, Too Much. Como te quemas. Nuestra gente Too Much también tiene un ponqué. Un ponqué es como un bizcocho. Wow, like it. Como para desayunar. El ponqué. A cada uno le trajeron su bizcocho. Poundcake. Para que lo tomen con su cafecito en la mañana. Gracias. Ay, ahorita es que pasa. La primera vez que me doy cuenta que ponqué viene de pound cake. Efectivamente. Y aquí está ponqué para cada uno. Y bueno, no sé qué va a pasar contigo, Margarita, porque cada uno se lleva una botella de ron. Ah, no, pero no. Yo le encuentro cliente rápido. Nuestros amigos de diplomático. Qué increíble. Por último, nos regalan una botella de gran reserva, reserva exclusiva de diplomático, que es el ron venezolano más premiado en el planeta Tierra. Es extraordinario. Aquí hemos tenido comensales que cuando dicen, ay, pero esta botella de verdad me la voy a llevar. Sí, porque sabes que es divino. No, pero esto de muerte, porque cuando viene gente a mi casa. Claro. Le invitan un roncito. Le doy un traquito, claro. Un roncito, aquí está. Todos llevan su botella de ron diplomático. Y el restaurante, como les encantan nuestros invitados, nos obsequian una invitación para dos personas para que vuelvan a 107 Steak & Bar. Para que vengan con la pareja, con esa persona de negocio, con su hijo, con su hija, con quien ustedes quieran venir a compartir. Y la comida está de muerte. La comida de ellos son extraordinarios. Gracias a este 107. Y me voy a estar aquí rápido antes de que se me pierda. No vayas a lavar la chaqueta con el lavador. Yo se la estaba dando. Me pilló, me pilló a mí agarrándole la... No, después vengo aquí estirándola. Mira, a mí me invitó. Yo vine aquí, yo. Planchándola, planchándola. Sí, sí. Gracias de corazón por venir al show. Es mucho éxito en todo, en todo, en las películas, en la fundación, con la venta de libros, con el próximo que viene, con los conciertos, con las películas, con la apertura de Disney, con todo lo que va a venir para tu vida. Amén. Y a ti también, para ti, todo lo que estás haciendo. Somos un duro. Que nos da la oportunidad. Tú sabes, aquí estamos tus fans. Gracias. Sí, porque ustedes saben que tratan de ir a ver a George aquí en Miami y seis meses más tarde no consiguen tickets. A mí me pasó. Así que hay que hacer una venezolanada y pedir palanca porque... ¿Podemos montar biz de reselling los tickets? Sí, exacto. Ahí en la puerta. Sí, sería un billete. 10%. ¿Por qué no? Claro. Gracias de corazón. Y a ustedes, gracias por ver cada uno de los programas, por comentarlos, por darle like a los videos, por compartirlos. Esto lo hacemos con muchísimo cariño. Somos un grupo de personas que está aquí haciendo esto con tanta pasión por lo que hacemos. Así que comparten los programas. Esta comunidad cada vez se hace más grande y, por supuesto, un saludo a toda nuestra gente de TVB que nos ven en todos los Estados Unidos. Yo me veo en Los Ángeles. Exacto, se ven en Los Ángeles, sí. Ay, qué chévere. Los quiero mucho. Cuídense mucho. Gracias. Chao. 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 Chao.